Vaya cinismo el que estamos leyendo hoy en redes sociales porque unas personas están sacando pecho porque el dólar paró su tendencia alcista y ha moderado su comportamiento y ha regresado la calma al mercado cambiario. Y digo cinismo porque si esto está ocurriendo es porque el gobierno parece va a echar marcha atrás con una de sus propuestas económicas bandera que era suspender la exploración de petróleo y gas en Colombia. Y además porque el Banco de la República parece que hoy va a ajustar a subir las tasas de interés de manera importante a lo cual el gobierno el mismo presidente Petro se había opuesto de forma radical y había sugerido que las tasas no se deben subir o incluso que se deben bajar. Es decir si el dólar ha parado su tendencia alcista si la moneda el peso ha parado su depreciación acelerada es porque está ocurriendo lo opuesto de lo que desea el gobierno de manera que sacar pecho o darle méritos al gobierno por esta situación es realmente absurdo descabellado. Si acaso lo que estamos viendo y lo que se está demostrando es que el bienestar económico del país el futuro de la economía colombiana depende de que el programa económico del pacto histórico no solo esta reforma energética sino la totalidad del absurdo programa económico del pacto histórico no se puede ejecutar. Todo el proyecto económico por no hablar del proyecto político que también tiene sus implicaciones pero digamos el proyecto económico de Petro que uno podría llamar un proyecto populista o radical si quiere. pues tiene implicaciones graves en distintas áreas para el crecimiento económico para el tema de la inflación en general para el bienestar de los ciudadanos entonces ese proyecto económico pues está expresado en una serie de reformas varias de ellas muy radicales pues que a la postre significan un deterioro en la calidad de vida digamos de los ciudadanos de la mayoría de la sociedad. por ejemplo la reforma energética por ejemplo la reforma energética no hablar de la reforma energética no hablar de la reforma a la salud son todas reformas que están inspiradas en digamos o tienen una inspiración ideológica y que tienen un sentido muy similar al que al que se ha implementado en otros gobiernos populistas de la región y que ya conocemos todos los resultados entonces pues no se trata digamos de hacer predicciones o de conocer qué va a pasar en el futuro de mar simplemente es entender que por ejemplo si usted decide acabar con la principal fuente de ahorro del país que son las pensiones que es el ahorro pensional privado donde está concentrado alrededor de 370 billones de pesos y donde cada año llegan 20 billones adicionales de ahorro para invertir en el crecimiento del país esencialmente y el gobierno propone acabar esa fuente de ahorro pues los efectos a corto, mediano y largo plazo van a ser muy graves van a ser muy graves para todos y así con el resto de reformas pues son reformas que van en contravía de la ciencia económica, del sentido común y sus efectos pues si se logran implementar desafortunadamente si se logran implementar que esperamos que no, esperamos que el país resista y no se llegan a implementar esas reformas pero si se llegan a implementar pues los efectos económicos van a ser nefastos para todos y eso es lo que estamos viendo durante las últimas semanas y meses, el mercado reaccionando a lo que son pésimas ideas. Sí, así es, así es Demar, Colombia pues tiene hoy una moneda de las más devaluadas de la región o la más devaluada sin contar lo que ocurre con monedas de países como Venezuela y Argentina pues que están en procesos económicos ya de una degradación pues muy profunda, naturalmente con inflaciones superiores o cercanas al 100% pues la depreciación de su moneda es mayor que la de nosotros pero digamos dentro de las economías normales por llamarlas de alguna forma de la región pues el peso es la más devaluada desde el 19 de junio digamos que es el punto de referencia que uno debería tener para analizar cuál ha sido el efecto de la elección de Gustavo Petro en el dólar ¿no? que es cuando pues fue electo presidente y en el contexto global lo mismo, somos una de las 5 o 6 monedas más devaluadas del planeta en ese periodo muy por encima pues de lo que siempre nos dicen ¿no? que se ha evaluado el euro, ha perdido valor el euro con respecto al dólar o la libre esterlina, otras monedas de países desarrolladas, eso es cierto, pero ha perdido más valor el peso respecto al dólar que esas monedas ¿no? incluso más valor que otras monedas muy cercanas como el sol peruano, el peso mexicano, el real brasilero, incluso es decir, como usted puede entender eso es que si usted cambia hoy pesos por dólares pues va a recibir menos dólares que el 29 de junio, que el 19 de junio claramente pero si cambia el peso por soles peruanos o por pesos mexicanos o por reales brasileros, también va a recibir menos de esas monedas, es decir, también nos hemos devaluado o nos hemos depreciado frente a nuestros pares entonces es flojo ese argumento de que en el mundo existen factores que han llevado a esta depreciación, eso es cierto, eso es evidente, pero esos factores no explican la totalidad digamos de esa caída tan fuerte que ha tenido el peso en las últimas semanas pues de mar, si es todo un delirio la propuesta energética del gobierno, lo que uno podría explicar es que están poniendo por encima la ideología, su ideología que son las ideas muy radicales sobre la realidad y pues cuando unos gobernantes hacen eso pues los efectos son palpables pero no solamente que decidan, ya se ha entendido bastante que es absurdo, digamos parar los contratos nuevos de exploración como dice el gobierno que hará que eso a la postre es llevar a la ruina al sector porque pues como nos decía Daniel Lacalle, el economista español en una charla que tuvimos hace unos meses entonces nos decía, es como si usted le dijera, yo quiero seguir sacando leche de mis vacas pero no les voy a volver a dar comida esencialmente es acabar el negocio, pero eso ya lo entendimos y creo que ya hay cierta conciencia sobre lo disparatada que es esta propuesta de Irene Vélez y de Gustavo Petro lo que no se ha entendido tanto es la afectación que puede tener en esos nuevos contratos y en la actividad petrolera del país lo que viene en la tributaria que parece que sí va a pasar que es un cambio en la tributación sobre las regalías básicamente es poner a pagar impuestos a las empresas del sector energético sobre unos dineros que no entran a su PIB, digamos, que son esas regalías que le pagan directamente al Estado lo cual no se hace en ninguna parte del mundo y por qué eso es tan grave porque a pesar de que uno dijera, bueno, vamos a seguir explorando, vamos a permitir que haya inversiones en exploración y en Colombia de aquí en adelante, pues habría que ver si bajo esas nuevas condiciones financieras pues que es una menor rentabilidad para las compañías que decidan hacer eso pues va a haber interés en hacerse, se cambia, digamos, el panorama inversionista para esas empresas que tienen esos contratos y tendríamos que ver si es financieramente viable que sigan explorando en el país entonces hay como dos rutas a través de dos reformas pues que están poniendo palos en la rueda sobre el sector energético y fíjense que hemos hecho mucho énfasis en lo energético, en lo petrolero como si ese fuera el único factor por el cual hemos tenido, digamos, este nerviosismo en los mercados en Colombia, en el mercado del dólar, en el mercado deuda pública, en el mercado de acciones también pero no es el único factor, ayer Bank of America sacaba un informe en el que hablaba de varias reformas y ponía énfasis en la reforma pensional y decía que los efectos de la reforma pensional que básicamente es una operación de confiscación sobre el ahorro pensional de 18 millones de colombianos que los efectos de esa reforma pensional son muy similares a los que tendría la reforma energética muy similares en términos, digamos, de ahuyentar la inversión y poner presión sobre nuestra moneda también porque si usted le dice a los fondos de pensiones que hoy son el principal inversionista colombiano en activos financieros, le dicen ya no van a ser ese jugador, ya no van a tener recursos para ahorrar y para invertir pues obviamente eso quita la confianza también de los inversionistas, de otros grandes inversionistas locales y por supuesto de los inversionistas internacionales entonces es gravísimo y así lo explica Bank of America en ese informe entonces poner la lupa no solo sobre lo energético que por supuesto es muy grave sino también sobre las otras reformas que vienen ahí en fila y que tienen, digamos, un potencial dañino igual o peor que el tema petrolero El segundo banco más grande del mundo, Bank of America alertó en un informe sobre los efectos que tendrían algunas de las reformas que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro Sobre la reforma pensional en concreto el banco lanzó varias advertencias asegura Bank of America que la reforma pensional tiene implicaciones similares sobre la cuenta corriente que la reforma energética La razón, explica el banco se debe a que generaría una reducción en el ahorro Menos ahorro pensional generaría riesgos sobre el mercado de deuda pública y reduciría la demanda de pesos o lo que es lo mismo, impulsaría el incremento de la tasa de cambio igual que la descabellada reforma energética ha hecho durante las últimas semanas Esto además queda claro en las conclusiones del informe Bank of America recomienda no invertir en acciones de empresas colombianas ni siquiera en Ecopetrol que es la compañía más grande de Colombia precisamente, y lo dicen de forma explícita por los anuncios que ha hecho el gobierno nacional aunque el presidente ha insistido en que su idea no consiste en gastarse el ahorro pensional en subsidios sino en, dice él, comillas liberar una partida del presupuesto para poder entregar subsidios el banco desnuda lo que hay detrás comillas el flujo de cotizaciones desviadas sería de unos 21 billones de pesos anuales y ese dinero sería usado para pagar un subsidio de 500 mil pesos al mes a 3 millones de adultos mayores es decir, a pesar de los esfuerzos de Gustavo Petro por engañar a la opinión indicando que su plan no es usar las cotizaciones para financiar un programa populista a ojos de los analistas del banco resulta claro que se trata exactamente de eso el presidente, es cierto, ha sido muy hábil engañando a la opinión pública a menudo desconocedora e ingenua con relación a estos temas pero no ha logrado hacer lo mismo ni lo logrará con los especialistas y expertos que con informes como este mueven los mercados internacionales además también el